Hola, hoy vamos a hacer una configuración de comunicación de 2Snyder M221 a través de TCP y OScanner OScanner es una funcionalidad que implementan los PLCs de Schneider y nos permite una comunicación prácticamente en tiempo real a través del protocolo Modbus TCP y los puertos Ethernet integrados en los PLCs Como Machine Expert no nos permite introducir más de un PLC en el proyecto, lo que haremos es abrir dos instancias del programa para irlos configurando En principio vamos a empezar configurando el esclavo, en el esclavo lo único que tendremos que hacer es configurarle el hardware y después en la parte de la IP es ponerle la dirección que va a tener, 192, 111 en este caso, aplicaríamos los cambios y en la parte de programación solamente vamos a hacer una cosa, es una vez que decidamos a qué áreas van a intercambiar los datos pues mover los datos que le lleguen del maestro a un área de marcas, a una MW y de ahí pues hacer lo que necesitamos con ellas, por ejemplo lo que queremos va a ser mover un canal que le envíe el maestro a las salidas digitales del PLC esclavo Q0.0 y los 6 bits siguientes vamos a decirle que va a ser lo que haya o lo que le envíen a través de una palabra de marcas, por ejemplo la MW33 y por otro lado de este esclavo lo que vamos a hacer es enviarle el valor de su entrada analógica una de las entradas analógicas integradas se lo vamos a enviar a una palabra de marcas por ejemplo la MW34, le voy a hacer la asignación de que sea lo que haya en la IW0.0 que es la primera entrada analógica de este PLC ahora mismo ya podría conectarme al equipo y le haría la transferencia lo puedo dejar en funcionamiento y voy a revisarlo a ver si la analógica es correcta, ahí veo como la analógica, si muevo el potenciómetro me varía entonces este PLC recibirá datos en el MW33 que lo reflejaremos a la salida y enviará a su MW34 los datos de su analógica en principio en esta configuración no tendríamos que hacer nada más lo que es la dirección de CERNET y todo lo demás lo hemos dejado por defecto y con el PLC esclavo111 en principio habríamos terminado vamos a guardar por si acaso el proyecto y vamos ahora con el maestro en el maestro es donde vamos a tener que hacer la mayor parte de las configuraciones por un lado en el puerto Ethernet integrado le pondremos su dirección IP la 132.168.10.116 o la que queramos por supuesto iremos después al adaptador Modbus TCP aplicaremos los cambios por supuesto y le diremos que queremos habilitar el Modbus TCP y OScanner y ahora le vamos a asignar el esclavo que acabamos de configurar le decimos la IP la 192.168.10.111 le decimos que es un dispositivo genérico y se lo añadimos podríamos cambiar el nombre de dispositivo pues por ejemplo esclavo111 esto no lo podemos cambiar y el índice tampoco es un generic device la dirección IP aquí simplemente la podríamos cambiar si nos hubiéramos equivocado y aquí podemos indicarle un bit para que en caso de que haya error de que nos detecte un error de comunicación poder restablecer la comunicación por ejemplo tiene que ser una zona de marcas la M10 y lo que serán los datos que vamos a intercambiar con él ahí tenemos una serie de peticiones de inicialización que veríamos en otro vídeo y si no lo que nos importa son los canales que vamos a comunicar que en principio se los configuraríamos aquí esclavo111 le diríamos añadir y pinchando aquí me sale el asistente al esclavo111 canal 0 voy a hacer un podría seleccionar cualquiera de estos pero nos interesa un read write múltiples palabras esto lo podemos dejar por defecto y decir qué objetos voy a leer cuál es el offset es decir todos los objetos que se leen y escriben siempre es en el área M aquí le diría qué es lo que quiero leer en el esclavo y el offset que tiene entonces yo la analógica en mi esclavo lo he movido a la área MW34 entonces lo que quiero leer del otro PLC es lo que haya en el MW34 así que aquí le pondría el offset 34 la longitud 1 y después aquí tengo una opción de gestión de errores puedo hacer que se ponga 0 si pierde la comunicación o que mantenga el último valor en principio vamos a dejarlo que se ponga 0 y lo que quiero escribir yo he ajustado el otro PLC para que lo que le llegue al MW33 me lo refleje en la salida entonces 33 será el offset que le va a poner aquí en ambos casos la longitud lo voy a dejar en una palabra y aceptaría y ya tendría configurada la comunicación aquí podemos aplicar los cambios y para la parte lo que sería de configuración de los equipos ya habría terminado ahora solamente me faltaría hacer un pequeño programa en el que envíe los datos a esas áreas de memoria pero donde están los datos que leo y recibo del PLC del PLC esclavo pues eso los puedo consultar aquí en el apartado de objetos de red dentro de registros dentro de IOScanner al hacer la configuración que acabamos de hacer veo que ya me aparece aquí a lo que es este sería los registros de entrada es decir lo que me viene del otro PLC yo lo voy a leer en el maestro en esta dirección y lo que quiero enviar al otro PLC lo tengo que escribir en esta dirección lo que voy a hacer entonces es simplemente es enviar mis entradas digitales a esta palabra como las entradas digitales las tengo cableadas a partir de la dirección 7 voy a pasarlas previamente por una palabra de marcas entonces lo que voy a hacer es definir la Q W N 300.0.0 como lo que haya en mi palabra de marcas en mi MW por ejemplo 50 y ya moveré ahí mis entradas digitales a esa palabra y en el caso de la salida analógica como lo que quiero es traerme el valor de la entrada analógica del PLC esclavo ¿dónde está este dato? este dato estaría aquí en el IW 300.0 lo quiero mostrar en mi salida analógica que tengo en uno de los cartuchos frontales es decir es la dirección de esa salida analógica es la Q W 0.100 pues quiero que lo que haya en la en esa salida quiero que sea lo que le esté entrando por la I W N 300.0.0 ahí está correctamente claro ahora aquí tengo un pequeño problema y es simplemente que en la configuración de mi salida analógica el rango es de 0 a 1000 a 10.000 perdón mientras que en las entradas analógicas integradas aplico los cambios es solamente de 0 a 1000 entonces lo que he hecho simplemente es que tengan el mismo rango he reducido el rango de la salida analógica entonces a 1000 puntos es cuando me va a dar los 10 voltios eso en principio ya estaría y ahora lo único que me falta es mover mis entradas digitales a este MW50 pues nada entonces por ejemplo podemos utilizar un BID de sistema de cuando el PLC esté en run simplemente para ahorrarme el escribir tener que hacer una línea para cada salida pues mis entradas digitales las tengo cableadas a partir de la entrada 6 entonces para moverlas en orden pues simplemente le digo que a partir de la I0 punto 6 lo muevo al MW50 el BID X0 así las tengo ordenadas y esto lo repito pues 6 veces para 6 entradas digitales pues ya estaría entonces la I06 al MW50 de X0 y así sucesivamente ya tengo ahí los 6 bits en principio colocados para el restablecimiento de los posibles errores de comunicación pues voy a utilizar otra entrada por ejemplo la I11 no, la 12 que me resete la marca de comunicación que habíamos puesto en M10 la marca de restablecimiento de comunicación ahí la tendríamos le he dicho que se restablezca la comunicación con ese valor y con esto en principio estaría el programa listo para funcionar me iría a mi PLC haríamos el inicio de sesión se lo cargaríamos y lo iniciaríamos y lo iniciaríamos entonces si ahora va todo bien como parece que así es pues podemos comprobar que cuando yo modifico el valor de la analógica en el PLC esclavo se me refleja en el maestro y si activo las entradas digitales en el maestro se me reflejan en el esclavo si se produjera un error de comunicación por ejemplo voy a desconectar el cable del esclavo pasados el tiempo establecido en la configuración veo como mi entrada cae a cero pero la salida digital aquí porque ya se ha perdido la comunicación y entonces aunque ahora he restablecido la comunicación si modifico el valor de la analógica no sucede nada si activo las entradas digitales tampoco se reflejan en el esclavo porque se ha perdido la comunicación necesito restablecerla para eso he configurado esta entrada para que se restablezca y en cuanto le he dado se ha restablecido la comunicación y se refleja ahí el valor de la analógica con lo cual veo que ya está funcionando puede ser interesante el monitorizar con la tabla de animación el estado de la palabra de sistema de comunicación una palabra de sistema donde me muestra el estado del canal IOScanner esa la tendría ahí está IOScanstatus para Ethernet es este SW212 entonces en mi tabla de animación visualizo el SW212 veo que tiene el valor 2 me interesa a lo mejor verlo más en binario y ahí tengo ahora mismo tengo la comunicación establecida y voy a desactivar el PLC esclavo y ahí está entonces cuando se desactiva la comunicación ese bit se me pone se me pone a 1 entonces con eso podría estar monitorizando si se ha producido un error de comunicación y también tenemos un bit de reinicio de comunicación aparte del que hemos puesto el M10 hay uno genérico que es el S112 para para resetear entonces si pongo este bit a 1 ahí está se me restablece la comunicación ahora correctamente si vuelvo a saltar el error ahí está y simplemente poniendo ese bit a 1 pues puedo restablecer la comunicación o también activando este el I012 si ahora lo activo también me restablece la comunicación este restablece la comunicación solamente cuando es esclavo y este lo que hace es restablecer todo el bus de comunicación de comunicación el lo 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 es y